¡Jason! ¡Jason! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ayúdame! ¿Sí? Necesito salir de esta caja de globos. ¡Bien! ¡Vamos a conseguir todos los colores! Espero Jason me pueda ayudar. ¡Ja! ¡Veo amarillo! ¡Allá estás, amarillo! ¡Ahora te tengo! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Tengo amarillo! ¡Amarillo! ¡Listo! ¡Veo verde! ¡Ahí estás, verde! ¡Oh no! ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Ja ja! ¡Gané! Ahora verde. ¡Sí! ¡Hola! ¡El rojo está en el coche! ¡Ahora te atraparé! ¡Ja ja! ¡Yo gané! ¡Ahora es el momento del rojo! ¡Ja ja! ¡Ahora es el momento del rojo! ¡Sí! ¿Dónde está el naranja? ¡Ja ja ja! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¡Me encuentro! ¡Ahora! ¡Ja! 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 ¡Uy! ¡Vamos ahora! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay no! ¡No! ¡Ups! ¡Aquí vamos! ¡Naranja! ¡Listo! ¡Ahí estás! ¡Hu! Ahora es momento del morado ¡Sí! ¡El morado está listo! ¿Dónde está el azul? ¡Ahí está el azul! ¡Ay, qué elasticidad! ¿Hola? ¡Chébilo! ¡No estoy! Bueno, eso fue fácil. Solo estaba viendo la tele. Por el último color. ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Sí, eres libre! ¡Muchas gracias, Jason! De nada. ¡Finalmente! ¡Es hora de ir con compras! ¡Oh, olvidé mi bolsa de compras! ¡Ahí está! ¡No puede sonreír! ¡Oh! ¿Qué hace este botón? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? ¡Quiero salir! ¿Dónde está Sara? Vamos a ver. Sara, Sara, ¿dónde estás? Eh, ¿qué hace este botón? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo llegué aquí? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde están Sara y Alex? ¡Vamos a ver! Alex, Sara, ¿dónde están? ¡Ayúdanos! ¡Ahí están, chicos! ¿Cómo los puedo sacar? Necesitamos obtener las llaves de los cuatro canales. ¡Por favor, date prisa! ¡No se preocupen, chicos! ¡Ahí está el primero! ¡Sí, lo tengo! ¡Jason, ayúdanos! ¡Rápido, abramos el primer candado! ¡Tengo la primera llave! ¡Sí! ¡Sí! ¡Veo la segunda llave! ¡Vamos! ¡Sí, lo hice! ¡Abramos el segundo candado! ¡Tengo la segunda llave! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Veo la tercera llave! ¡Hora de ir! ¡Ja, ja! ¡Vamos a abrir el tercer candado! ¡Tengo la tercera llave! ¡Sí! ¡Vamos por el último enemigo! ¡Sí, lo logré! ¡Ahora rápido! ¡Liberemos a Sara y Alex! ¡Y para terminar, obtuve la cuarta llave! ¡Sí! ¡Ábrela, Jason! ¡Ábrenos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Genial! ¡Ábrela, Jason! ¡Bien! ¡Soy libre! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Muchas gracias por todo, Jason! ¡De nada! ¡Vamos! ¡Vamos de compras! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Hay otro más? ¿Más globos? ¡Oh, no! ¡No hay salida! ¡Ayuda! ¡Jason! ¡Alex! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡No puedo salir! ¡Es demasiado alto! ¡Sara está adentro! ¡Ahí están ustedes! ¡Por favor, ayúdenme a salir de aquí! ¿Cómo podemos ayudar a Sara? ¡Deben completar seis desafíos! ¡Está bien! ¡Vamos allá! ¡Apúrense! ¡Primer desafío! ¡Probemos los sabores! ¡Comenzaré! ¡Es banana! ¡Mi turno! ¡Es mora azul! ¡Naranja! ¡Siguiente sabor! ¡Kiwi! ¡La última! ¡Probémosla! ¡Fresa! ¡Sí! ¡Completaron el primer desafío! ¡Sí! ¡Rojo está listo! ¡El desafío de la caca! ¡Espera! ¿Qué es esto, Jason? ¡Ah! ¡Sólo era un juguete! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, está bien! ¡Veamos qué es! ¿Qué es eso, Jason? ¡Creo que es una guitarra! ¡Creo que tienes razón! ¡Bien! ¡Veamos qué hay dentro! ¿Será una araña? ¡Oh, no! ¡Sólo eran plumas! ¡No sabía! ¡Veamos cuál es el siguiente! ¿Qué es esto? ¡Tómalo! ¡Ah, qué es! ¡Tómalo! 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 ¡Tú tómalo! ¡Bien! ¡El último! ¿Qué es esto? ¡Es una araña! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Próximo reto! ¡Ellos completaron el segundo desafío! ¡Sí! ¡Siguiente desafío! ¿Qué es este? ¡Emoji! ¡Triste! ¡Emoji triste! ¡Bien! ¿Qué es este emoji? ¡Somno aliento! ¿Qué es este emoji, Jason? ¡Feliz! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Alex! ¿Qué es este emoji? ¡Enojado! ¡Correcto! Jason, ¿qué es este emoji? ¡Abrumado! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Reto completado! ¡Bien hecho, Jason y Alex! ¡Sí! ¡Nuevo reto! ¡Palabras en inglés! ¡Vamos! ¡A! ¡The airplane! ¡Sí! ¡B! ¡The baby! ¡No la de! ¡C! ¡Es de car! ¡D! 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 ¡E! ¡E! ¡Sí! ¡Tengo el verde! ¡Faltan tres más! ¡Sí! ¡Nuevo reto! ¡Nombraremos las formas! ¡Hexágono! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Estrella! ¡Corazón! ¡Y triángulo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hora del desafío de Slime! ¡Oh, oh! ¡Morado! ¡Esto es naranja! ¡Amarillo! ¡Mi mano está atrapada! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Rojo! ¡Wow! ¡Mira qué viscoso! ¡Y mira lo genial que es! ¡Hora del último color! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Completamos todos los desafíos! ¡Soy libre! ¡Abramos la puerta! ¡Es hora del desafío de los cuatro colores! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Algo está mal! ¡Escódate! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Lom, nom, nom! ¡Lom, nom, nom! ¡Lom, nom, nom! ¡Lom, nom, nom! ¡Lom, nom! ¡Tengo hambre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Estás frito! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Ahora qué? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Hay que escondernos! ¡Sí! ¡Lo engañé! ¡Dos espadas! ¡Sí! ¡Vamos por él! ¡Ahí estás! ¡Ven aquí! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No te lastimaré! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Finalmente! ¡Naranja! ¡Rosado! ¡Azul! ¡Dos! 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 ¡Tres! 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 ¡Quiero tener más! ¡Yo también quiero más! ¡Y yo también quiero más! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosado! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡Vamos, Noscopios 360! ¡Vamos 360! ¡Voy a ganar! Chicos, es hora de dejar de jugar y es hora de comer fruta. ¡No podemos parar ahora mismo! ¡Estamos en medio de un partido, Sara! ¡No me están escuchando! ¡Esto ayudará! ¡Sí! ¡Gané! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Qué pasó con mis dedos? ¡Ah, sí! ¡Gané! ¡Aquí tienes, Alex! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ya no puedo jugar! ¿Cómo se supone que juegue así? ¡No puedo usar mis dedos! ¡Ya no puedo jugar juegos! ¿Qué ha pasado con tus dedos, Jason? ¿Qué pasó con tus dedos, Alex? ¡Se pusieron rojos! ¡Me puse verde! ¡De acuerdo! ¡Iré por frutas! ¡De acuerdo, Sara! ¡Comeremos fruta! ¡Vamos a comer! ¡Chócala! ¡Sí! ¡Ok, boss! ¡Comamos! ¡Bien! ¡Esto se ve bien! ¡Tiempo de comer! ¡Tratemos de comer! ¡Vamos a comer! ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Sí! ¡Frutas! ¡No puedo agarrarlo! Jason, ¿puedes agarrarlo? ¡No! ¿Tú puedes? ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No puedo! ¡Sí, espera! ¡No puedo moverlo! ¡Sí, dame la fruta! ¡No puedo! ¡Chicos! ¡No comieron su fruta! ¿Saben qué? ¡Lávense los dientes ahora mismo! ¿Cepillarme los dientes? ¿Cepillarme los dientes? ¡Vamos, Jason! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Cómo se supone me lave los dientes? ¡Es imposible! ¡Bien! ¡Vamos a intentarlo! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vámonos ahora! ¡Bien! ¡Es hora de cepillarme los dientes! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Me gusta mucho el color rosa! ¡Se ve tan bien! ¡Ahí está Sara! ¿Quieres vengarte de ella? ¡Claro! ¡Y mira mis uñas! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Es realmente muy hermoso! ¡Eso fue muy divertido, Alex! ¡Choqué sus cinco, Jason!